¡Hola amiguitos! Los LL están haciendo un concurso. ¿Quieren saber cómo participar? ¡Solo entren en Producciones Noreste! ¡Este domingo 26 de abril! ¡A las 5 de la tarde! ¡Van a hacer un like! Entren en el Facebook Live porque ¿qué va a haber ahí? ¡El show de LL! ¿Quién será? ¿Quién está tocando la puerta? Vamos a ver, Sofía. ¡Wow! ¡Es una sorpresa! Traemos un regalo sorpresa para Sofía Aventura. ¡Gracias! ¡Órale amiguitos! ¡Llegó esta sorpresa! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Yay! ¡Una lonchera en LL! ¡Una lonchera en LL! ¡Y a la machila! ¡Bien! ¡Hasta trae el pibiquio! ¡Sí! ¡Las mascotas! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Wow! ¡Cambina con mi blusa! ¡De unicornio! ¡Vele, huele unicornio! ¡Sí! ¡Wow! ¡Una blusa de unicornio de L.O.L. ¡Wow! ¡Qué bonito está todo, Sofía! ¿Qué les pareció si me la pongo? ¡Listo! ¡Ya me cambié! ¡Órale, Sofía! ¡Qué guapa! ¡Te pusiste también tu... ...tu cuernito de unicornio! ¡Me encantó! ¡Estos premios se los pueden ganar ustedes también! ¡Estén pendientes de la transmisión del show! ¡Solamente hay que ver el show en vivo en Facebook! ¡De Producciones Noreste! ¡Les voy a dejar el link! ¡Danle like y comparte! ¡Puedes etiquetar a todos, pero todos tus amigos! ¡Recuerden ver el show por Facebook! ¡Esta domingo 26 de abril a las 5 pm! ¡La, la, 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 la!